Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres caminos, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagros, abres caminos, cumples promesas, lucen tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, lucen tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Mi Dios, así eres tú. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú.